María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Y bueno, muy emocionada por haber venido, ya que esto se cumple 25 años, y emocionada por el cual desde chiquita vengo caminando, compartiendo con los chicos de la parroquia de San Antonio aquí. Se vivió una experiencia muy linda este año, por el recibimiento en cada uno de los parajes, yo vengo hace 8 años, y cada año más entusiasmado y enamorado de esta peregrinación, porque a pesar de que es poquita gente, se vivencia más lo que sentir con nuestra Virgen. María, mírame, en la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. Te volvamos a recuperar el sentido de darnos, dejándonos envolver por tu ternura, para ser como tú, un espacio donde los demás se sientan libres, porque se saben queridos, honestamente respetados, siempre acompañados. Música 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 Música